Turbaco es un pequeño pueblo del Caribe colombiano, donde el dictador mexicano Antonio López de Santa Ana se refugió para escapar de la justicia mexicana. Ahora, 141 años después, el militar mexicano se ha convertido en parte de la historia del pueblo con historias más cercanas a la ficción que a la realidad. Los habitantes de este pequeño pueblo tienen entre sus personajes de leyenda al general Santa Ana y muchos de ellos cuentan estas historias de forma muy efusiva. Turbaco es un pueblo que tiene mucho de las primeras novelas de Gabriel García Márquez, y los historiadores mexicanos reseñan en sus investigaciones que Santa Ana vivió en lo que ahora es la alcaldía. Cuando se escuchan las historias del dictador mexicano en Turbaco, a una hora por carretera de Cartagena, parece como si se estuviera leyendo algún pasaje de Macondo, ese pueblo imaginario que creó el novel García Márquez en 100 años de soledad. De ese tamaño es el impacto del general Santa Ana en la historia de Turbaco. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal, Notimex.